muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de dead light episodio número 3 y bueno como ya sabréis en el anterior capítulo estuvimos en las profundidades de la ciudad concretamente dimos con el ratero que es ese hombre que se ha vuelto a meditar un bike que construyó ahí abajo un refugio pero que bueno al menos es apañado está lleno de trampas contra los zombies y le ha funcionado así que nada nos pide como favor eso sí ahora después de haber salido ya de esa zona que vayamos en busca de su hijo que por lo que parece ha vuelto a su antiguo hogar a ver si podemos rescatarlo así que nada vamos a ver si lo encontramos y seguimos avanzando la aventura vamos allá bien pues ya estamos aquí como recordaréis se acabamos de subir de la ratonera y hemos de ir a buscar la casa que crece en el árbol o sea su boca es la casa del árbol del niño bien empezamos de coña o está cerrado no puedo interactuar con esto aún espera lo que tenemos el podemos romper esto hostia que bien vale vale parece que no estoy solo no desde luego está claro que si me tiro aquí la cago bien ya porque la stamina aquí sigue haciendo vale cuidado hoy va uff bien hostia mierda así la lío hostia ahí hay otro lo veis cuarentena que bien hecho está el juego me cago en vale voy a bajar mierda ay mierda vale puedo subir aquí arriba la cagué la cagué la cagué de lleno que mal vale vale dios nos ha olvidado que putadón tío ya me han quitado otra vez vida tío hostia que mal lo hago de siempre no no pienso a veces en las uy cuida esa puerta de abajo da mal rollo lo veis que la puerta de atrás se mueve hay algo ahí me da mal rollito también lo digo estamina me ha crecido tío he subido la estamina lo que nunca he encontrado son más vida no sé si podré encontrar más mira lo que hay aquí tío vale puedo de aquí saltar ahí vale que vengan aquí bien esto debe ser la casa ya del niño no, no, no está muy guapo ir recorriendo toda esta zona esta urbanización un recorte del West Seattle Herald del 8 de febrero del 86 no voy a esperar la mente aviso aquí hay algo no sé si ya estoy muerto yo no puedo ir no me acuerdo como se rompía tío vale me lo he esquivado ya no puede venir este aquí pero como se rompía la puerta ahí hostia ahora vale o sea ya lo he hecho bien de ir por aquí va un poco mal para abrir la puerta de esa manera estoy en la mierda tío el problema es que cuando rompa es ah por arriba no me ha fijado tío vale hay que recuperarse vale hay un kit bien primeros auxilios y ahora aquí habrá que ir corriendo a saco puede usar el tirachinas para interactuar con objetos lejanos parece ser para distraer a la peña no quizá a ver puedo subir aquí ah ya lo entiendo vale vale si pero mira los cabrones ya no hostia ya la he liado vale los tengo todos aquí bien a ver si la estaminas además me va me va a servir al menos a llegar aquí ¿no? al autobús bien bien ojonudo bien fantástico mira la casa del árbol ya hemos llegado hostia 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 vale he llegado hostia esa debe ser la mujer del ratero ahora lo pillo el chaval debe venir aquí a recordar a su madre ya ha vuelto a tener otro de esas esas movidas que tiene el pobre la fotografía de una mujer enferma también aparece en ella un niño ella se encuentra recostada en la cama de un hospital según la fecha de la fotografía parece que murió tiempo antes de la catástrofe que lástima pobre vale parece un tiroteo debo encontrar al muchacho cuanto antes página encontrada a ver a ver hay algo ahí hostia no le quería no le quería dar ahí pero mejor mejor vale o sea era para pillar la furgo y irnos hostia pues pensaba que en algún colección hablaba algo y he dicho voy a pararme a pillarlo bien huimos ojonudo hemos tenido un accidente arriba vale vale bueno pues parece que hemos subido de la zona residencia ya y ahora estamos ya otra vez en medio de la ciudad a este debe ser el hijo debe ser el niño pues ya vale ya me acuerdo la zona hay aquí este helicóptero que es de la facción esta chunga que ha aparecido ahora pues hemos de intentar evitarla claro el chaval no quiere vivir ahí escondido como su padre no sería el pequeño glen de walking dead ya vuelve hostia mal rollito eh a ver y aquí que hago como ha subido ah aquí hay algo a ver vale por aquí bien es que me pone la música esa tensión hay veces a veces un poquito fallo del juego para mí que no sea los movimientos le cuesta un poquito pero muy guapo eh la música chulísima también de esta zona cuidado eh cuidado eh a ver aquí hay alguien si vamos a cogerlo otra identidad eh Theodore Game sigo sin mis armas tío como me putea eso eh wow holy shit joder 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 Vale, no hemos despistado Ah, mierda, mira, voy de tope Demasiado rápido para ti Pues la he cagado ¡Curre! Maldito Randall, tío Me va a pillar ¡No! Ah, ya estoy Es que es muy ortopédico a veces los movimientos, tío Vamos No te creo No te creo Que me he ido demasiado No te venga, hombre Anda ya a tu casa, tío Vamos, hombre Muy bien, eh No tengas prisa, Randall, hijo De verdad Madre de Dios ¡Barrandal, por Dios! ¡Barrandal, por Dios! Vale, paso, eh Ahora no me pasaré Vale, que lo parió, tío Es que me he pasado de listo Ahí saltando Joder Eh, ¿aquí hay algo? No me digas Si tengo que volver a hacerlo todo Hostia, y antes ¿Por qué no me lo ha guardado esto? Al menos De putada A ver Voy a saltar Me cago en Se va toda la mierda aquí Vale Por aquí, ¿no? Hostia Vale Tengo que encontrar a ese chaval No sé si tendré esta mina, eh Voy a subir aquí un momento Arriba Recupero, eh Uff No hay nada, ¿no? Le había dado, tío Ay, coño Ay Ay, qué lástima, tío Quizá por los Primero, que a veces Pues hasta que no sabes Un poquito todo el camino Puedes tener dudas Vale Y además, pues Que va muy lento el personaje Lo que yo decía, tío Uff Uff Hombre Por fin Ya no voy solo otra vez Que venga Que venga Bien 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 Vale Cuidado Venga Venga Gracias ¿Qué pasa? Venga ¿Qué pasa De la De la De la De la ¡Madre de dios! ¡Buah! ¿Y ahora qué? No sé dónde estoy. ¡Ah, vale! Que no me han visto. Vale, vale. ¡Venga! Parece que ya hemos pasado el helicóptero. ¡Genial! A ver. Aquí no hay nada. No ves la persecución, ¿eh? Y recuerdo que me costó un poquito esta zona. En su momento. Ya he estado otra vez recordando algo. Envuelto en un papel ensangrentado. Ahí está. El colgante de medio corrección de mi hija, Lidia. El papel tiene un mensaje escrito en letra infantil. Sigue el camino que me mostraste. ¡Vol! ¡Eh! Me dejaba algo ahí. Una página perdida de mi diario. Eh... ¿Eh? El diario. Lo voy a ir leyendo y ya os resumiré un poco... ¿Qué es todo lo que aparece en él? ¿Dónde has estado? ¡Apúntame! ¡Dia! ¿Qué es todo lo que pasa con ti? ¿Por qué no te disparaste? ¡Val Mazan! ¡Has casi me la mató! Mi hija... ¿Estás perdida. A... olla... No había nadie ahí. Solo las espinas de tu trabajo. Vámonos, por aquí. El rato sabe que no se Jesús se Nadie Te Grande nuncaезa la vuelta. Voy a contestar. Estρέействai a ser clerk en yourself. A descubrir lo que sus amigos están. Estánawa a Drum renewalos a lo que hace hasta el estado. ¿A lo que hace daño? En el principio, era el lugar más segundario en todo Seattle. Incluso más que la Unión Space, una fortaleza de altas cimentas, protegidas por el militar. Pero hoy, ellos han hecho en un nuevo rey horrible de la muerte. ¿Y qué es de mi esposa y mi hija? ¿Qué es de ellos? Y escucha, muy difícil. No podía encontrar ningún retrato de ellos. Si ellos han sido capturados por estos hombres, también tus amigos pueden saber. Necesito ir ahora. Ya he perdido demasiado tiempo. Necesito ir ahora, señor Wade. Esos hombres son peligrosos. Muy bien, pues hemos acabado la zona del ratero. Hemos de llegar a un estadio donde están los compañeros de viaje de Randall. Parece que están ahí. Así que nada, vamos a ir hacia allí. A ver... No hay nada por aquí, ¿no? Antes de irnos... Vale. No. Empezamos bien ya, ¿eh? Se me va a liar. Míralos, es que lo veía venir, ¿eh? A ver... Es que no entiendo por qué no los mato, tío. Es que no entiendo esto. Y dale, que no hay manera, tío. Que no hay manera. Dale. Joder, por fin. ¿Eh? ¿Tengo un arma? Bueno. ¿Y munición? Tiene. Perfecto. Bien. Esto está lleno de peña, ¿eh? Buah. Ay. Uf. Qué mal rollo da esto. Adiós. Bueno, mira, al menos. Me he cargado unos cuantos aquí, ¿eh? A ver qué hay aquí. Uf. Mierda. Hostia, ahí debe haber algo, ¿eh? Vale. Pues es el camino, ¿eh? ¿No? Eh. Es un caminido. Genial. Genial. Uf. No, me va a dar. Uf. Qué bueno. Buah. He salido de ahí. Aún no sé cómo, ¿eh? O en la mierda, ¿no? Es un punto de guardado. Se agradecería mucho, ¿eh? Los hombres de la nueva ley utilizan el mensaje para traer a la peña. Vale. Una trampa. A ver, aquí se puede ir. ¿Dónde? Se puede, se puede. ¿Puedo hacer que se caigan? Me parece que sí. Qué gracia. Mira para un coleccionable. Ah, mira, es para munición. Bueno. Pues oye, con AES. Adiós. A la que caigan. Bueno, eh. Bueno. La verdad es que me ha ido bien pillar esto. Que tenía pinta de que se podía ir. A ver. Ahora cuidado ahí, ¿eh? Vale, genial. Esto me va de perlas. Bien. Espera, espera, espera. Por aquí hay algo, ¿no? Vale, creo que lo encontré sin querer, ¿eh? Por aquí se puede ir, ¿no? Vale. Vale, lo importante es si la estamina. Vamos allá. Claro, es que la putada. Es que no sé si va a llegar, ¿eh? Hay sombras en todas partes. Buah. No. No. Vale. Uf. Vamos a ver esto. Vale, está guardado ahí, ¿eh? No voy a malgastar, si puedo. Tontito soy, de verdad. Vale. Vale, esta va a venir. Cuidado. Pero que le puso, tío. Venga, cállate. Venga, cállate. Venga, cállate. Está pasándole algo, ¿no? Soy yo. A ver. ¿Y aquí? Pero no puedo llegar, ¿no? Allí. No llego. Ah, vale. Bien. Cuidado, ¿eh? Mal rollo, tío. Ya estamos en el estadio. Es nuestro amigo, tío. Página perdida del diario. Tástico. Hasta aquí se va al diario y no tengo vida, tío. Hostia, se lo van a cargar, ¿no? Ay, pobre hombre. Hostia, qué cabrones, tío. Vale, nos tenemos que ayudarle. ¿Puedo cargarme esto? No. Qué bien. Malgastando munición. Buah, pinta fatal esto, ¿eh? Uuuh, shit. Uuuh, uuuh, uuuh. Bien. Tendremos... Tendrá munición. Lo tengo, qué putadón. Así que, de momento, tengo que ir con ella. Hostia. Cabrones, ¿cómo me la han jugado así? Pero bueno. Nada, pues... El problema es que no tiene munición este colega. Bueno, sí que tiene, ¿no? Pero no tiene son para recargar. A ver, pues... Más que bien me la han liado, ¿eh? Venga, hombre. Un caso, chaval. Vamos a hacer. Surprise. ¿Me la juego? Es que hay otro ahí, tío. Es que es la puta, ¿por qué no viene ese? Bien. Cierra. Vale, vale. Cierra, cierra, loco. Bien. Tengo que ir arriba, ¿no? ¿Cómo? Ah, desde aquí. Vale. Que venga, que venga, que venga. El botiquín ese, que bueno es. Que bien me iría, tío. No creo que llegue a tiempo, ¿no? Qué putada, ¿eh? Se va a liar ahí. Ahí, ahí algo. Bien. Ya tenemos a mi amigo. Bueno, pero lo hablo rescatado. Parece que está bien, ¿no? Están siguiéndonos, ¿no? Oh, era una trampa, tío. Era una tapadera para que la gente vaya y se los carguen luego, ¿no? Regalo de Navidad al helicóptero. Hostia. Hostia. Al hospital. Muy bien, pues hemos llegado, hemos salvado a nuestro compañero del estadio y ahora nos vamos hacia el hospital para seguir avanzando. Así que nada, vamos a seguir, pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio de este fantástico juego Dead Light. Nos vemos muy pronto y adiós. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias por ver el video.